¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas personas más o menos? Acá tenemos Ruth, la verdad que es una porción para 5 personas esta salsa. Un ejército comer esta salsa. Sí, ahí está, muy bien. Pero como Ale Cabral se queda a comer, somos 4 nomás. ¿O sea que él come por dos? No, yo no dije eso. Muy bien, ahí está. Mezclamos bien. Kowalewski hoy está a dieta, así que empezó la dieta. Agregamos también un poquito de albahaca seca ahí adentro. Una salsa de ají jalapeño de primicia. Un toque picante. Apenas una espiral. El famoso que se le pone a la empanada de carne. Ahí está, muy bien. ¿Apadao? Sí, la empanada. ¿Qué va a ser hoy en la tarde? ¿Puedes mirar cómo las empanadas? No. No, no, si yo estoy a ver. No, no, vaya a perder la línea de mañana, tenemos laburo. Sí, ya saben, si no pueden entrar a mi Instagram y quieren ver los videos, www.telefuturo.com.pi que nuestro compañero José el Fenicio va cargando todos los videos. Bien, hablando de pesto, vamos a preparar este delicioso pesto de rúcula fácil. Con mucho verde, muy bien. Esto es para la pasta también. Para la pasta deliciosa. Ahí hacemos dos alzas, una más larguita, una más fácil. Tenemos acá rúcula, agregamos una buena cantidad de rúcula bien lavadita y seca. Y lo que vamos a hacer es colocar también albahaca. Fresca. Fresca, todo bien fresquito. Ahí, gracias a Añaharmi que me trajo esto. Sí, así es el mensaje. ¿De qué mercado me trajiste, Añaharmi? Del mercado 4. 4, muy bien, ahí está, muy bien. Ahí agregamos aceite de olivo, agregamos ahí adentro. Entonces colocamos una buena cantidad de aceite de olivo, pionero. Ahí, entonces vamos a agregar también sal fina. Ahí, a ver, cerramos bien esto. Sal fina, ahí, un toquecito de sal fina, obviamente de primicia. Y aprovechando que ya tengo la sal, voy a colocar un poquito de sal al agua donde vamos a estar cocinando las pastas. Ahí, dejamos que levanto otra vez el boroso. Pimienta negra, infaltable. Y siempre la gente me dice, el pesto es una salsa chuchi, una salsa cara. Claro que no, señora. Hoy vamos a estar haciendo esto con rúcula, un poco de albahaca y le vamos a colocar maní. Qué delicioso. Sí, el maní, lo que hicimos fue pelar nada más ahí dos a tres cucharadas de maní. Esto va a estar riquísimo. Un poco de queso sardo rallado ahí adentro. Ay, qué rico. No, 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 no. Esto va, esto usted no sabía, doña Armin. Ese truque del maní no lo sabía yo, ese es para darle chifín, chifín, no te chifín. Truque, truque, tip de en todo caso. Bueno, para aclarar para el satélite. ¿Qué sería el truque de doña Armin? Tic. ¿Tic? Sí, tic. ¿Eso qué es? Ajo en polvo. De primicia, ahí. Hay otra. Claro, lo que pasa es que de acá me voy a una reunión, voy a firmar un nuevo contrato. Vuelve, vuelve un querido. Ahí está, muy bien. Empezamos a procesar esto. Voy agregando más aceite, ahí. Agrego más aceite, ahí. Ay, Ricky. Y agregamos, agregamos más aceite. Procesamos bien. A mí me gusta ir sintiendo los trocitos del maní, las hojitas de rúcula. Que quede crocantito. Que quede crocante. Y si les gusta más líquida, lo que tienen que hacer es colocarle un poquito de agua de la misma pasta donde vamos a hervir, mejor dicho. Ahí, un toquecito de agua caliente para ir aflojando. Entonces, no agregamos más aceite. Si no, vamos a agregar una cantidad exagerada de aceite. Sí, se le sumerge medio litro de aceite. Claro. Entonces, ahí como que ya vamos a empezar a entrar en polémica. Procesamos bien esto ahí y está listo. El pesto, miren cómo queda esto. Delicioso. Este es un pesto. No, no, es pesto. Es un pesto verde. Pero más fuerza. Y está en dos semanas. Ahí se la pico. Fit, libre de grasa, azúcar. Si nosotros hacemos, también vamos a poder hacer. Muy bien, ahí. Con una cucharada vamos sumergiendo de a poco. Todo el mundo probando de... Sí. Solamente si es anita pueden probar eso. Bueno, dale. Bueno, importante. Cuando dejan los pideos en el agua, tienen que ir removiendo hasta que se sumerjan completamente. Ah, mira, yo me salía ayer, por lo menos. Hay que saber eso. Nada de ir soltando ahí que se vayan hundiendo solitos. Hay que mover un poquito que por si atendés bien esto, vos que aceptarías linda en los domingos. Ahí. Mezclamos bien, tapamos y ya saben, aproximadamente en ocho minutos esto está al dente. Hay personas que la retiran antes y terminan la cocción, por ejemplo, en una sartén. Qué bueno. Muy bien. La salsita, mirá cómo queda esta la boscayola. Al dente que se queda porque pinta tiene. Al dente que se corta con el diente. Ah, muy bien. Al diente, muy bien. La salsita está lista, agregamos ahí aceitunas negras. Muy bien. Estas son más moradas que negras. Yo tengo una pregunta técnica. A ver. Dígame Ruth. ¿Esto va a tener alguna especie de crema de leche o algo así? Vos sabés que estoy medio tímido hoy Ruth. Yo creo que hoy vamos a dejar pasar a la crema de leche. Me parece bien. Pero opcionalmente la boscayola puede llevar un toquecito de crema al final. La salsa boscayola, el pesto de maní, el pesto económico. Así que no hay excusas para comer una rica salsa, súper sana y muy fácil de hacer. Y chucho.